Como anunciamos al inicio, próximamente el grupo de experimentación escénica La Caja Negra estará celebrando su octavo aniversario. Erasmo Griñán Lavadí, actor y fundador de la agrupación, nos comparte sus experiencias. Soy graduado de la Escuela Manuel Muñoz Cedeño, de la provincia de Granma, en Bayama. Mi inicio en el teatro aquí, cuando al retornar a mi provincia, fue en el grupo de a dos manos, con el maestro Dagoberto y con Nancy Campos. Fue muy placentero mi paso por ahí. Estando con ellos, me llega la propuesta para entrar en el proyecto que tenía en el inicio Juan Edilberto, La Caja Negra, en el cual estuve un buen tiempo ensayando con las dos manos y asistiendo también al ensayo de La Caja Negra para nuestro primer espectáculo. Ya luego de eso, me quedo completamente, tiempo completo en La Caja Negra, el cual en estos ocho años ha sido de bastante esfuerzo, ha sido de crecimiento personal, crecimiento profesional. El mayor reto que creo que aún sigo teniendo es llevar la preparación física y también tener la libertad de aportar en cuanto a los montajes musicales, aportar en cuanto a las ideas corporales también del actor y mantener eso, mantener también un alto nivel en cuanto a la preparación física, es algo que me lleva todavía corriendo y lo cual desempeña muy bien. Me imagino totalmente ligado a La Caja Negra. Creo que aquí fundé y según como vaya la vida, según como nos dé todo, cierro también el grupo. De esta manera estamos despidiendo la señal de streaming Cuba, deseándoles a todos una feliz tarde.